Es una propuesta nueva, innovadora para Punta del Este, pero fundamentalmente que se basa en una carne excelente, una carne premium, carne orgánica y bueno, en la carne que se exporta para que la pueda degustar el turista y la población de Punta del Este, este es un proyecto para todo el año, así que esa es la idea, que como a ti te gustó, le gusta a los demás. Esto se llama Las Nenas, es una casa de carnes premium, tenemos carnes para llevar crudas y carnes asadas, todas las carnes son orgánicas y estamos en todo el proceso de producción, o sea, estamos en la compra del animal hasta que lo asamos. Las Nenas era la sociedad ganadera que cría el ganado, después está el friolífico que es friogí, y quedó como nombre de buena suerte Las Nenas. Puedes llevarte la carne cruda, llevar la carne cruda por el auto, tomar la carne asada y comerla en el salón, o poder llevarte la carne asada, o sea, tenés todas las opciones. Todas las opciones, en un mismo lugar. En un mismo lugar. ¿La llevas hecha o fresca? O también te lo podés llevar cruda. No, pero para mí, que por ejemplo, no soy parrillera, me la puedo llevar hecha. La llevas hecha, te llevas tu helado, te llevas tu refresco, te llevas tu ensalada, y solamente carne vacuna. No hay pollo, no hay cerdo, chorizo sí, chorizo hay, clásico chorizo al pan, tener lo más tradicional también nuestro, un chivito de pan de miga, o sea, de pan de porteño, digamos. ¿El chivito también? Sí, o sea, es un refuerzo de lomo. Un refuerzo del pollo, qué rico. Y también una brochet de lomo, solamente de lomo, sin verduras, para los niños. Son dos palitos con lomo asado, que también queremos hacer algo nuevo, que no sea la clásica hamburguesa, que no ensuye el auto de la madre, que no se le caiga el jugo, que no se le dispare el tomate. Y bueno, después podés bajarte del auto, levantar tu carne, tu vino, tu helado, e irte o... Quedarte. Quedarte, pasar al salón. Nadie te va a atender, tú te tenés que atender, tú vas a pasar con tu bandeja, elegí lo que querés comer, te sentás y te vas. Y bueno, un poco, lo más que queremos transmitir es que sea un lugar totalmente sencillo y distendido. Acá uno puede venir... Con la mejor carne. Uno puede venir de traje o puede venir de malla. O sea, digo, no hay por qué ir a la peluquería ni dejar de irlo. O sea, digo, vamos a estar todos entreverados con diferentes uniformes. Para el auto, venís, pasás por la ventana y te damos la carne. De asociar lo premio a lo rápido y lo práctico, a lo descontracturado. O sea, vas a comer la mejor carne, carne de exportación y vas a venir de la playa con los pies llenos de arena, no te bajás del auto y te vas para tu casa con la carne pronta o te bajás y comés en el salón perfectamente cómodo. El expendio del producto para llevártelo de la parte de 8 y media y para ser usufruto del salón lógicamente que acá en la playa nadie coma a las 11 de la mañana. Entonces creo que las 12 debe ser una hora bastante razonable para que puedan pasar a ser usufruto del salón. ¡Gracias!